Unidad Trauma 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 Vale más que no me muevan, güey, por ese lado, porque no respondo, me vale puro verga, güey. Güey, pero estás viendo que no hay, apenas va a haber tocado, ahí te ves, güey, yo me voy a ir solo, güey, ahí te ves, güey. ¡Gracias! 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 Y me imagino que las bandas también de su ciudad, pues ya están saliendo a las tocadas presenciales, eso se agradece. Aquí en Monterrey aún no se llevan a cabo de manera formal, todavía no hay ninguna tocada de manera presencial, pero esperemos ya pronto volvamos a... iba a decir volvamos a la normalidad, pero la neta, güey, no, no hay que volver a la normalidad, porque volver a la normalidad sería no querer pagar el cover, que a las bandas no se les ajuste por tocar. Entonces, espero que esto que ha pasado y este parón musical que tuvimos durante más de 14 meses, pues nos haya hecho reflexionar un poco, ¿no?, de esa necesidad que tenemos de ir a disfrutar música en vivo y más, quienes nos gusta el metal independiente, pues apoyar a las bandas, ¿no?, pagando el cover, y si no hay cover, pues adquiriendo algo de su mercancía, pues como ustedes saben, todos son proyectos autogestivos, de manera que sí es necesario. De hecho, pues para esto también tendremos el mercado underground este 30 de mayo, que ya les platicaré más adelante en este mismo video. Pues bueno, una de las bandas que presentó recientemente su video oficial del tema Against Your Build es la banda de Novadown. Esta banda es una banda de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y que recientemente presentaron en los primeros meses de este 2021 el disco de Empty Cosmos, un disco que lanzaron bajo el sello de Mexican Steel, y que pues a su lanzamiento diera bastante de qué hablar. La banda sigue dando mucho de qué hablar, siendo esta banda de death metal de la ciudad de Monterrey, y pues nos presenta este video que lanzaran bajo la producción de Black House Productions, y pues qué chingón que la neta estén nuevamente mostrándonos un gran death metal, y sobre todo no quedar fuera del radar, ¿no? A veces luego hay muchos proyectos que lanzan algún material, le dan cierta promoción, y de pronto ya no volvemos a saber de la banda, y pues Novadown no es el caso, porque nos presentan este video, un video que estrenaran este pasado fin de semana, y que ya está en YouTube dentro de su canal, y pues para que lo chequen, es Novadown una banda de death metal de la ciudad de Monterrey, y con este video de su tema Against You. Otra de las bandas que presentó este fin de semana a video, es esta banda de thrash metal, o thrashcore como ellos se denominan, de Monterrey, específicamente del municipio de Santa Catarina, y estoy hablando de la gente de Stranger Blaze, Stranger Blaze que ya tenían rato que no nos entregaban algo nuevo, pues aquí está este material, este video, que es en formato Lyric Video, y que pues bueno, nos presentan esto que formará parte de lo que será lo nuevo de Stranger Blaze. Stranger Blaze presenta este tema llamado Hérculus, que pues es una invitación a esto de la teoría pues alienígena, y toda esta simbología de cosas que me comentaban que no era tampoco conspiranoide, sino más bien pues ya saben, viven en otros planetas y etcétera, pero pues lo importante aquí es que el proyecto sigue vivo, la verdad es que esta es una de las bandas independientes, ahora sí tan tan independientes, que por sí solos se han dado la tarea de hacer giras incluso fuera de nuestro país, antes de pandemia estos señores de Stranger Blaze anduvieron en Colombia, visitaron muchos lugares por allá, ya hicieron muy buena amistad con bandas de aquellos lugares, que incluso se han traído a nuestra ciudad de manera de gira, y entonces esto de Stranger Blaze es lo nuevo, lo que están presentando actualmente, y que forma parte del primer sencillo, estarán presentándolo en formato de sencillos, este es un primer sencillo, pues eventualmente van a presentar otro, y creo que son dos más los que se van a presentar, para luego lanzar ahora sí de manera oficial el álbum completo, que será parte de lo nuevo, Stranger Blaze tiene dos discos anteriores, que también pues por ahí puedes encontrar plataformas digitales, pero esto es lo nuevo de Stranger Blaze, para que lo cheques, para que lo compartas, es excelente trash, trash metal de la ciudad de Monterrey, específicamente de Santa Catarina, es el Colobus, esto que es lo nuevo de Stranger Blaze. Otra de las bandas que estrenó video, y vaya pedazo de video, La Neta es una de las bandas, que nos tiene acostumbrados, a material audiovisual de calidad, pacientes de emergencia, de la unidad número 33, estoy hablando de unidad trauma, que nos presenta este video, de este sencillo, que formará parte de su siguiente material, y que saldrá en conjunto, con concreto records, se trata del video, llamado 33, ahora siniestra, y que formará parte, de su disco, que se va a llamar, se va a llamar, Arte Médica Siniestra, es unidad trauma, esta banda de Tijuana, que bueno, vaya aplastantes sonidos, que siempre nos entregan, pero como les decía, una gran producción, en cada uno de sus videos, y este es el nuevo, es el más reciente, y que ya puedes disfrutarlo, en su canal de YouTube, hay que estar bien pendientes, de esta banda, porque incluso, están liberando sencillos, para medios internacionales, medios digitales, internacionales, están lanzando sencillos, yo los invito, a que los sigan, en su página de Facebook, porque de ahí, de esta forma, se van a dar cuenta, donde están liberando, estratégicamente, lo que serán, los temas, de su nuevo material, pero por lo pronto, vayan y disfruten, completo de este video, en su canal de YouTube, que ya está disponible, que ya puedes compartir, y es unidad trauma, con esto, llamado, 33. 33. Oigan pues en la recomendación de la semana Y pues esta es una novedad, un lanzamiento Es el nuevo disco de la gente de The Dream of Néveros The Dream of Néveros es una de las bandas pues ya emblemáticas de nuestra escena Una banda que ya tiene más de 20 años En la escena del metal underground en Monterrey Esta banda ha trabajado bastante para mantener vivo el proyecto Y pues esto, aquí está un resultado más Un muy buen resultado de esta banda Que incluso fuera de las primeras bandas locales o bandas de Monterrey Que tuvieron la oportunidad de ir incluso a visitar tierras europeas con su proyecto Y aquí está este disco, este que es el Persever Instinct Consumed Que lanzaron bajo el sello OpenSea Merdal Records Y que pues ya está disponible en formato físico La verdad es que es un disco que trae incluso temas Que ya habían ellos presentado en aquel demo, el Sociedad Psicótica Que si mal no recuerdo lo lanzaron por allá por el 2017 aproximadamente Y aquí pues hay algunos temas que incluyeron, mejoraron el sonido definitivamente Y nos presentan esto El video que estamos viendo de fondo es este, también está aquí ese tema Que es Cunilingus Magnificus Vampire Esta banda es una banda de brutal Dome Death Metal de la ciudad de Monterrey De las emblemáticas como les decía ya Tienen un lugar muy especial dentro del underground en Monterrey Y que pues a la par con otras bandas y proyectos como Ira Y como otros grandes proyectos que ya tienen ese lugar especial dentro de las bandas Que han hecho historia en nuestra ciudad Pues aquí están presentándonos este disco Un disco que ya está disponible en formato físico obviamente Y que pueden encontrar en la página de la banda Y pues muy chingón la verdad Son 11 tracks Una muy buena calidad de sonido Y es de Dream of Negros Una banda representativa de la ciudad de Monterrey De Monterrey, Nuevo León Y que nos presenta esto Formato Digipack Con un arte muy chingón Y pues de hecho van a estar en el mercado underground Presentando este material Lo van a estar vendiendo ahí Lo van a poder encontrar Para que lo chequen, para que lo busquen De preferencia en formato físico Porque pues es una de las mejores maneras de disfrutar la música Aunque sea un formato que para muchos ya es obsoleto En el pastel Aquí está Es de Dream of Revitos Con este material El Bueno y dentro de la sección de los eventos Es importante nuevamente recordarles que este fin de semana 22 La gente de Advent Equation viaja a San Luis Potosí En un evento que organiza nuestros amigos de Alcoholic Productions Donde se va a estar presentando nuestros amigos de Advent Equation Estará por ahí también obviamente como cabeza de cartel de este importante evento De esta tocada Anima Tempo Por ahí también están dos mandas más Que es Enertron y Argym Y pues es un evento imperdible Aprovechen que ustedes ahorita tienen la oportunidad amigos de San Luis De tener eventos presenciales Para que no se lo pierdan A la par el evento va a estar en la página de la página de Alcoholic Productions Para más información Pero esto se va a llevar este 22 de mayo En San Luis Advent Equation No se lo pierdan Presos muy accesibles Y pues este es uno de los eventos que se llevará a cabo este fin de semana Oigan, otro de los eventos que se va a llevar a cabo el próximo 29 de mayo Ya les había dicho en ediciones pasadas del Blog del Perro Es este evento de la gente de Metal Union Fest De nuestro buen amigo Francescoli De Música Entrevistas y Más Dentro de su canal Putrefacción Pues estará haciendo este Metal Union Fest Volumen 1 Si mal no recuerdo Si Pues aquí va Aquí están viendo el flyer Está la gente de Last Human Estará Vampiric Funeral Irrational Reality Chamber of Madness Y Astaroth Muy buena combinación de flyer de cartel Black Metal Death Metal Un poco de todo Y pues no se lo pueden perder Este va a ser un evento online Para que no se lo pierdan Para que le den seguimiento Y será el 29 de mayo Metal Union Fest No se lo vayan a perder Muy buena elección de mi compadre Y ahí estaremos apoyando Y compartiendo Para que lo chequen No se lo pierdan Y bueno, no se olviden Que ya estamos a muy poco tiempo De llevar a cabo Nuestro mercado underground Bazar de bandas 30 de mayo Para que no se lo vayan a perder La gente de Monterrey Un evento totalmente gratuito Que se va a llevar a cabo En el Kingdom Studio Aquí en Monterrey En el barrio antiguo Ubicado en Abasolo En el 1094 Esquina con Aranjo De esta ciudad Del centro de Monterrey En el barrio antiguo Propiamente Y donde estarán bandas Como Silicon Como Architect of Nightmares Como la gente de At The Equation Speed On Your Grave Estará por ahí Thunder Slave Neural Effects Y muchas Y muchas, muchas bandas De hecho Tendremos ahí La participación Del maestro Iván Tamés Con sus improvisiones Para que se lo pierdan Un evento Completamente gratuito Y ahí nos vemos 30 de mayo En Monterrey Mercado Underground Volumen 12 Bueno pues esto ha sido todo amigos Por este vlog del perro Les agradezco mucho Su suscripción al canal Y estén al pendiente De todo lo que están haciendo Las bandas Invitarlos también A que no se pierdan El mes El de esta semana Fue con Arman Jacinti Director de Moshpit La neta nos lo pasamos Muy chingón Es un gran video Hay muchas cosas Que se pueden rescatar Para aquellos que tienen Algún proyecto independiente Este Y pues pasen a checarlo No olviden Suscríbanse Me apoyarán un chingo Si lo hacen Y nos vemos La próxima semana Con un vlog del perro Más Con más noticias Novedades Lanzamientos y más Chido Páguense las chéves Y nos estamos Viendo Ahí me pueden seguir También en Instagram PerroNagro666 Y en Twitter PerroNagro Facebook Degenerados Rockshow Ahí está todavía Esa página Donde hay más Información Como esta Ahí se ven Chido